Dios, al buscar tu guía para mí, me siento confundido, sin rumbo a dónde ir. Mas cuando me rindo a ti, rodeado de problemas mil, en las promesas que me das encuentro luz y paz. Pues no me guiarías donde falte tu gracia, tu mano me sacia y yo descanso en ti. Perdonas mi equidad, proteges mi vida, yo sé que conmigo estás y no me dejarás. En tu perfección trazaste mi vivir, al fin tu plan maestro comienzo a intermí. Cuando pierdo el rumbo, hazme regresar y vuelve del costo de hacer tu voluntad. Pues no me guiarías donde falte tu gracia, tu mano me sacia y yo descanso en ti. Perdonas mi equidad, proteges mi vida, yo sé que conmigo estás y no me dejarás. Perdonas mi equidad, proteges mi vida, yo sé que conmigo estás y no me dejarás. Amén.